Hola, hola. Un cordial saludo. Te habla nuevamente tu amiga Vieira Vidente. Espero que todos se encuentren bien el día de hoy y bienvenido a mi canal una vez más. Y a aquellas personas que apenas están pasando por mi canal, les invito a que se suscriban si les gusta mi contenido. Amores míos, voy a estar tocando un tema muy especial, la cual está dando mucho de que hablar tristemente por allá por Israel. Estas personas por Hamas, por Palestina, pues han estado atacando a estas personas por Israel. Muchos de ustedes me han estado diciendo, Vieira, ya se armó la Tercera Guerra Mundial. Tú dijiste que algo venía para el mes de octubre. Mira ahora lo que está pasando. Vamos a ver, mis amores, qué será lo que tendrán que decirme mis cartas, mis ángeles y mis ancestros con respecto a este caso. Vamos a ver. Amores míos, como siempre que yo hago la lectura de las cartas, las hago sin faltarles respeto a nada ni a nadie. Mucho menos a cada uno de ustedes que siempre están dedicándome su tiempo, dejándome sus hermosos comentarios. Y también, mis amores, suscribiéndose aquí en cada una de mis redes sociales. También recordándole, pues, mis amores que compartan cada uno de mis videos para que lleguemos ya a los dos millones. Bueno, vamos a lo que vinimos. Yo lo dije, el mes 10 iba a ser un mes fuerte. Muchas lágrimas, mis amores, trae el mes 10, lo que es el número 10 en la religión yuruba. Es un número fuertísimo. A mí, honestamente, no me gusta mucho. Pero allá cada quien, estoy hablando por la santería y la religión, ¿no? Dije que no íbamos a terminar este 2023 muy bien. Y miren, mis amores, cómo andamos. De mal en peor. Cuántas cosas están pasando. No comenzamos bien. La primera carta, miren, amores míos. The word. El mundo. Como dice este león. Miren, bombardeos. Niños que están muriendo. Las personas tienen un pañuelo blanco en la mano pidiendo por la paz. Que haya paz. Miren, mis amores. Esto fue una traición. Más claro en el agua. Aquí me salen mujeres y hombres agachados, pero tienen las espadas en los hombros. Qué traición de estas personas por allá de Jamás, por Palestina, con respecto a Israel. Yo no voy a decir la historia, lo que ya todo el mundo sabe, que si Israel, que si le mató no sé a quién a Jamás, que si por allá por Palestina se quieren quedar con un poco de tierra o con la ciudad o con el Estado. No, no, yo no estoy de aquí para eso, ni para repetir lo que ya pasó de la historia pasada. No, no, no. Yo estoy aquí para tocar el presente y para prevenir y qué nos va a venir más adelante. Y las cartas me están diciendo, mis amores, como dice esta chica. Ahora, aparte de que están pidiendo paz, las cartas me dicen, si es cierto, Israel una vez más fue traicionado por esta gente. Yo me he tardado y me estoy tardando para dar mi opinión, como dice esta carta. Estados Unidos apoya 100% a Israel y otros países más. Es amore. Si aquí se llega a meter Estados Unidos para ayudar a Israel, se va a armar. Se va a armar porque hay otros países que no quieren que intervenga Estados Unidos. Ahora, Rusia está, como dice esta carta, está neutral y está pidiendo que haya paz. Dice, vamos a quedarnos tranquilos a ver qué pasa. Estamos en el medio. Mis amores, hasta China está dando mucho de qué hablar de esta situación. Así es de que esto apenas comienza. Yo lo dije, que en 2023 no íbamos a terminar muy bien. Miren, amores míos, personas que estaban vendadas. Aquí me sale el corazón de una mano y el cráneo, pues el cerebro de otro. O nuevamente las espadas, el cuatro de espada encima de muchas personas, mujeres por allá, por Israel, que se sentaron. Que estuvieron como dormidos, como que pensaron que no iba a pasar nada. Esto ya lo estaba planeando jamás de hace unos dos y tres años atrás. Y dijo, vamos a dar el golpe de estado ahora. Cuando ellos menos se lo esperen, vamos a atacar. Esto fue algo de momento. Tremenda traición que Israel no se lo esperaba para terminar este 2023. No se lo esperaba Israel. Ahora, más sin embargo, amores míos, las cartas me están diciendo, le pido también una cadena de oración, porque las cartas me dicen que Israel no va a hacer lo mismo por estos tres y cuatro años. No van a tener la paz ni la tranquilidad. Están, como dice esta carta, con el Dios en la boca, con ojo abierto y otro cerrado. Esto apenas comienza. Mira, es la tercera guerra mundial. No lo siento y no lo veo así. Aquí las cartas me dicen que por ahora no van a llegar en un acuerdo. No lo siento así. Tampoco 2024 van a llegar en un acuerdo que se va a tranquilizar un poco esta situación. Van a dejar más adelante de bombardearse. Tú me da, yo te tiro, tú me mandas y yo te respondo. Sí, pero no lo siento que sea esta semana ni la otra. Ahora, el mundo está en estos momentos, como digo yo, la tierra está caliente, estamos de cabeza, como dice esta carta aquí. Personas que no van a encontrar ya ni a qué estado o en qué país irse, porque a donde quiera, mis amores, vamos a estar en la misma situación. La economía por los cielos, que si la gente está saliendo con su mochilita, que si va a haber. No, 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 no. Esto es ahora ya lo último, con Israel y Palestina. Mis oraciones para Israel. Honestamente, yo lo voy a decir. Yo sí estoy, amores míos, estoy, no es que esté al 100%, pero yo sí estoy en oración con Israel. Yo sí. Ahora, yo voy a sacar tres cartas más, porque quiero ver algo para 2024. Una del medio y vamos, y otra de abajo. Las cartas me dicen, para terminar este video, miren, dinero. Esto de Palestina nuevamente, quiere quitarle cierta parte a Israel. Aquí tiene que ver mucho lo que es el dinero, todo lo que tiene que ver. Señores, ¿hasta dónde vamos a llegar? Antes era que si Ucrania o Rusia o por allá, que Rusia con otro país, que quiero mi pedacito, que lo quiero hacer parte de mi país. Y lo mismo está pasando ahora mismo Israel, tranquilo. Y ahora viene esta gente de jamás que se han metido. Y están mis amores agarrando a aquellas personas de Israel como rehenes. Palestina, a ver si se sale con la de ella, pero no siento, que allá por Palestina jamás se va a salir con la de ellos. Jamás, jamás, como dicen por ahí. Aquí esto va a seguir, como dice este hombre. Miren, van a estar y más adelante Israel va a cantar victoria. Y ahora, ganamos, mírenlo aquí con la espada en la mano y miren la multitud. Eh, ganamos, triunfamos. Pero siento y veo que Israel no lo va a hacer solo, porque aquí viene alguien del poder. Aparte de Estados Unidos, me sale tres países más apoyando a Israel que son fuertes para ayudarlo. Siento y veo que si esta situación sigue así en estos dos meses, no solamente Estados Unidos va a mandar su tropa para ayudar a Israel. Siento también que van a venir soldados de otro país. Yo lo único que estoy diciendo y pidiendo para que terminemos bien este 2023, mis amores, yo le pido nuevamente una cadena de oración. Ya ustedes saben que hace unos días atrás tembló por Oaxaca, México. La tierra va a seguir temblando. Esto aún no para. No vamos a terminar 2023, estos dos últimos meses que nos faltan, noviembre y diciembre, con la paz y la tranquilidad. Se avecina algo fuerte. Mis oraciones mundialmente. No solamente para Israel. Le pido a Dios que haya paz, que ya termine esto y que termine por la buena, para que ya nos siga corriendo la sangre. También de estos niños, estos seres humanos, que estas criaturas que son inocentes no tienen nada que ver. Esto yo siento. Esto fue un golpe bajo. Israel no se lo esperaba. No estaban ellos, como quien dice, como dice esta carta, prevenido. No estaban ellos listos para esto. Eso fue algo de momento. ¿A quién no le dan? Como dicen por ahí, que no coma. El que tira, sabe que el de aquí para allá va a tener que recibir. ¿Qué hizo Israel? Pues cuidarse y devolver y responder. Muchas personas no se esperaban esto. Mis oraciones con Israel. Antes de terminar este video, amores míos, pues como yo le había dicho a ustedes que voy a abrir nuevamente las lecturas, estoy buscando a alguien, pues, que sepa editar, que sepa de redes sociales, amores míos, para que venga a ser parte, pues, de mi compañía. Me gustaría que esa persona estuviera dentro de Estados Unidos, amores míos, para que estemos más cercanos, más familiarizados. Espero que la persona adecuada, mis amores, pues, esté también, pues, a gusto y se vaya a sentir contenta de poder trabajar conmigo con paz mental, mis amores, y también para que ella pueda crecer, esa persona. También quiero mandar un saludo enormemente, amores míos, no solamente a María Gutiérrez Hernández, que está de cumpleaños, pero también a cada uno de los rinconcitos donde ustedes se encuentran en cada estado y en cada país. Que Dios me lo bendiga siempre. Si el video te gustó, les invito a que se suscribas si no estás suscrito a mi canal. Que Dios Todopoderoso me lo lleve siempre para arriba. Nunca me lo deje caer para abajo. Que Dios te multiplique en salud, éxito y en bendiciones. Lo que cada uno de ustedes me desean a mí como persona. Los quiero mucho. Un beso. Goodbye.